comunidad linda abrazos y besos para cada uno de ustedes aquí desde mi linda colombia de donde les grabo siempre estos vídeos tan bonitos y digo bonitos porque son unas recetas tan lindas tan fáciles de hacer pero sobre todo demasiado efectivas hoy nos vamos con otra receta para esa arruga tediosa del entrecejo que nos sale por el mal genio la preocupación y las decepciones en realidad no es sólo para esa arruga es para las arrugas de la frente las arrugas pata de gallina las arrugas de los nasonigenianos las arrugas del cuellito las arrugas que se nos hacen aquí en el pechito para todo tipo de arrugas pero recordemos que antes de todo esto debemos estar tranquilos yo les recomiendo que cuando ustedes estén de mal genio o estén tristes se apliquen aceite esencial de lavanda en sus fosas nasales en las sienes respiren profundo cuenten hasta 15 coloquen la música no triste para ponerse a llorar y cortarse las venas no música muy linda que les guste esa música que es no sé que el que les suba el ánimo y cada uno de ustedes lo saben en mi caso es el el rockcito me encanta y póngase en aler ocúpense estén ocupados vuelvan a retomar sus sueños vuelvan a retomar sus cositas personales y no pierdan el tiempo arrugándose en sus lindas caritas por gente situaciones y personas que no valen la pena todos nos vamos a arrugar yo estoy arrugando aquí se notan mis arrugas en la frente y en las nasonigenianos nunca me he hecho hoy pues nada en la carita pero son arrugas que se ven lindas a mí me gustan son lindas son suave citas están nutridas están alimentadas por todas las cremitas que yo me aplico y por estos truquitos como el que vamos a hacer hoy vamos a hacer una crema tan linda yo sé que cuando usted termine de ver el vídeo y lo vea vea la crema como quedó se va a animar a coger su licuadora y a prepararla porque queda de una textura tan suavecita y tan bonita huele a naranja se llama crema de polvo de arroz de naranja entonces tú y yo no la vamos a aplicar por las noches totalmente desmaquillados y de día también pero si no vamos a salir y no nos vamos a aplicar maquillaje yo estando aquí en casa por lo menos no me maquillo nada así que me la aplicó no me doy el sol no me doy el aire si voy a salir a la calle simplemente me la retiro y listo entonces la puedes aplicar de día y noche pero que no te vayas a salir para la calle las retiras muy bien y te sigues aplicando tus cremas común y corriente lo único es que esta crema no la vamos a aplicar 10 días vamos a hacer la preparación exacta para 10 días siempre va a mantener en la nevera y cuando se pasaron los 10 días y te sobra un poquito la vas a botar y vas a descansar 10 días sin ella te vas a aplicar tu serum tus otras cremitas y luego de 10 días la vuelves a preparar yo sé que la vas a volver a preparar porque te va a encantar es divina es súper chévere esa cremita y así facilita de hacer así que vámonos ya mismo con la preparación esta receta se llama polvo de arroz de naranja así que vamos a estar utilizando la naranja pero no su pulpa sino su cascarita estas naranjas tienes que lavarlas muy bien las vas a meter dentro de vinagre blanco durante una hora para que estén exagerada mente limpias luego las lavas muy bien con agua y están listas para pelar así que vamos hasta bueno yo partí esta por la mitad pues para mostrarles que era naranja pero no hay necesidad de partirla por la mitad y vamos a estar utilizando la cáscara de una o dos naranjas según la cantidad de cremita que tú vayas a hacer así que en realidad yo siento que para los 10 días es suficiente con la cáscara de una sola naranja quiero mostrarles cómo me quedo me quedaron unos granulitos muy tiernitos tú los tocas y los sientes súper tiernitos porque la cáscara de la naranja no está seca para esta receta a mí no me gusta dejar secar la cáscara solamente lo saqué de la licuadora para mostrar los mostrarles perdón la cantidad que me salió y la manera como me quedó pero ahorita necesito que me queden aún más pequeñitos porque los voy a volver a meter en la licuadora pero con una cucharada de arroz el cual también se debe volver totalmente polvo pasca de mi naranja seis minutos luego le coloque la cucharada de arroz y la liquide otros seis minutos y ahorita le voy a colocar una cucharada de maicena o fécula de maíz maicena y voy a licuar por otros seis minutos así en seco después de licuar muy bien todos estos ingredientes los coloque en una cernidora me gusta más la cernidora que un colador porque tiene los huequitos súper finitos y va a dejar pasar únicamente el polvo que vamos a necesitar así que vamos a cernir muy bien y el polvo este que nos quede abajito en nuestro tazón es el que vamos a estar utilizando para preparar nuestra maravillosa crema de polvo de arroz amores este fue el polvito que me quedó así que ya lo estoy colocando acá en mi frasco de vidrio limpio esterilizado si ustedes lo tocan es un polvito se siente como harina ya no sientes la cáscara y ya no sientes el arroz sientes pura harinita súper suave mientras que este que sobró ya no me la pasa ya no me lo pasa el tamizador este es un poco más grueso pero tú no lo vas a botar este que te sobró que ya no lo pasa el tamizador tú lo puedes utilizar con aceite de almendras o con aceite de naranja y te puedes exfoliar las piernas y te puedes exfoliar los brazos pero este lo vas a colocar dentro de tu frasco de vidrio y como base de esta crema vamos a estar utilizando aceite de coco virgen primera prensa o prensa fría o humedecido en frío así que este lo voy a colocar dentro de mi frasquito revuelvo todo todo muy bien y estuvo hecha mi maravillosa crema y así me quedó mi maravillosa crema este frasco es pequeño hice la mitad de la crema en realidad si se dieron cuenta le coloqué cuatro cucharaditas de mi polvo de arroz de naranja y le coloqué cuatro cucharaditas de aceite de coco primera prensa o prensa fría o humedecido en frío o extraído en frío y listo ya la voy a colocar en la nevera y ella se va a sentar se va a quedar ahí quietecita tiesa y es muy fácil de usar como les dije al principio del vídeo huele a coco revuelto con naranja una mezcla sensacional es súper suavecita porque los polvitos quedaron tan blanditos que tú no los vas casi a sentir vas a sentir como si tuvieran un poquito de arena eso lo vas a sentir pero no te va a estorbar para nada lo único que les recomiendo es que esté fría aquí todavía la mía está blandita la voy a meter en la nevera unas dos horas y esta noche antes de acostarme a dormir ya me la voy a poder aplicar sin nada de maquillaje yo me esfolio el rostro súper bien una vez a la semana nada más sea de día o sea de noche suelo hacerlo en la noche y de resto me desmaquillo súper bien y es el momento ideal para aplicarme esta crema única y exclusivamente en las arrugas del entrecejo de la frente nada son ingenianos en las patas de gallina estas arrugas del cuellito aquí ya si se dan cuenta mi cuellito ya se está arrugando este es un granito que me salió pero mi cuellito ya se está arrugando ya se están notando los 50 que se van a cumplir dentro de muy poco y el pechito si todavía está un poquito intacto entre comillas así que ahí donde están las arrugas te lo vas a aplicar espero que les haya encantado esta receta porque yo la amo si se dieron cuenta es es muy fácil de hacer y en el proceso mientras tú la estás preparando el olor es súper rico e increíble así que disfrútala tómale la fotografía y me dejas ver en mi instagram o en mi fan page que se llama diana la torre bendita tus manos como todas mis redes sociales no olvides suscribirte a este canal no olvides añadir más gente a este canal no olvides regalar y compartir mis vídeos a todas las personas de tu mundo mundial y no olvides ser feliz estar tranquilo y estar tranquila la gente va y viene las circunstancias cambian para bien o para mal pero la cortica vida que nos dan porque es muy poquita vivamos la bonita preparando esas cositas y por dentro estando en paz besitos que mi jesús me los bendiga a todos y a todas